Listo, le damos en 3, 2, 1. Bueno, quisiera platicar contigo acerca de, como tal, un poco de la carrera de tu padre. Quisiera hacerte unas preguntas bien específicas que quizás muchos tienen duda o se quedaron con la duda de lo que pasó en cierto momento. ¿Nos podrías contar un poco, sabes por qué Mr. Niebla dejó por primera vez el Consejo Mundial? Sí, la primera vez que dejó el Consejo Mundial fue por su enfermedad. Yo creo que eso es algo que él siempre dijo y nunca se avergonzó de decirlo, por su alcoholismo. Él salió la primera vez del Consejo por su alcoholismo. Ahora sí que no pudo arreglar las asperezas que generó su problema. Y pues fue estesado de la empresa. Sí, estuvo un rato en el terreno independiente. Y después llega a AAA, en donde tuvo una fuerte rivalidad con Abismo Negro. Que incluso se llegó a mencionar que se pudo haber dado una lucha de máscara contra máscara. ¿Tú sabes por qué esto ya no ocurrió? ¿Por qué fue que desde la nada Mr. Niebla sale de la empresa y queda esta rivalidad pendiente? Sí, mira, la situación con lo de Abismo Negro fue, en ese tiempo pues se iba a hacer una jaula con todos los Vipers. De hecho, en triple manía y quien perdiera se iba a quedar sin máscara. Fue muy sonada la salida. El señor Alonso se puso en contacto con mi papá. Habló con él. Y pues le mencionó, le dijo, ¿sabes qué? Ya vi que estás trabajando y así. Pues mira, las cosas están así. Tú sabes que el personaje es de acá, pero a nosotros no nos importa el personaje. Nos importas tú. Te queremos aquí con nosotros. Entonces, le hizo una oferta económica. Le mencionó, ahora sí, cuál era su decisión. Mi papá aceptó, quería volver a su casa, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Acepta la oferta y regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre. Obviamente salió bien, salió bien de triple A. Dando las gracias al señor Dorian Roldán, a la señora Peña, a Marisela Peña. Realmente salió bien, pero pues él ya había aprendido lo que tenía que aprender. Realmente no se sentía pues como en casa. Simplemente no se sentía en su casa y él quiso regresar a donde él siempre estuvo. Por todo lo que hemos platicado, había una muy buena relación entre Paco Alonso y tu padre, ¿no? Sí, tenía muy buena relación el señor Alonso con mi papá. Pues creo que todos, también Chavo Lutero, creo que llevó una muy buena relación también con mi papá. A pesar de los problemas que tenía mi papá y todo, eso me consta totalmente el señor Lutero. Sí lo castigaba, sí lo regañaba y lo mandaba a descansar meses, pero siempre era de, a ver, ya vente, ya te estás portando bien, ya te fuiste a rehabilitación, ya todo bien. No, sí, 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 patrón. Ok, pues órale, ya regresas en 15 días. Y así era la relación con ellos. La verdad es que siempre fue una muy buena relación. El señor Lutero en todas las operaciones de mi papá lo apoyó. Mi papá trabajó toda su vida para esos, para los señores Lutero. Y bueno, ya en esta última etapa, antes de que tu padre lamentablemente falleciera, por ahí se comentó mucho que estaba por protagonizar un aniversario anticarístico, donde iba a exponer su máscara. ¿Esto es verdad? ¿Tú sabes algo acerca de ello? Sí se habló mucho. Mira, sí, de hecho el plan era hacer una rivalidad nueva. Tuvieron un mano a mano en la arena Puebla. Ajá. Y de ahí se empezó a brindar un pique más importante. Sí se estableció de que se iba a hacer una lucha de máscara contra máscara. Se quería hacer la fecha, se quería hacer todo. Todavía no estaba nada firmado. Planes eran que se enfrentaran en una lucha máscara contra máscara. Todavía no estaba nada dicho, apenas estaban en planes, apenas estaba creciendo la rivalidad. Por ahí se comentó que esto ya estaba cerrado, que iba a ser el evento central del 85 aniversario. Esto lamentablemente ya no se pudo cumplir, pero qué bueno que nos aclaras, porque Mr. Niebla es, fue y será, yo creo que un referente de la lucha libre. Su máscara yo creo que es de las más cotizadas que ha habido. Y sobre todo creo que es uno de los luchadores que se supo ganar el cariño de la gente, ya sea como rudo o como técnico. No, y la verdad es que sí, muchas gracias por el concepto en el que tienes a mi papá. La verdad es que sí, desde que empezó causó polémica, causó mucho ruido y hasta el último día, hasta el último día él se dedicó a dar lo mejor de sí. Y problemas o no problemas que él tuviera, siempre, siempre, siempre se dedicó a su público y a brindarse como él era. ¿Cómo nace la peste negra? ¿Es idea de tu padre o fue idea del Consejo Mundial? Porque yo creo que es una de las últimas facciones que, como tal, sí ha funcionado dentro de la empresa. Creo que en gran parte es por sus integrantes. A raíz de que, cuando mi papá regresó a la Arena México, regresó en, no me acuerdo si fue en un aniversario o en un homenaje a dos leyendas, que regresó atacando a Wagner. Semanas después se presenta con el último guerrero y con Atlantis para enfrentarse a Wagner. De ahí pues mi papá no quería ser un nuevo integrante de los guerreros y entonces él estaba buscando una nueva tercia. Entonces se empezó a ver personas, a ver luchadores, a ver personajes y todo. Y pues vio al Negro Casas, empezó con el Negro Casas. Hay que, no sé, hay que llamarnos los negros, los prietos, la perla negra. Y así empezó a nacer el concepto junto con el Negro Casas. Quien se unió a este concepto y la verdadera o la primer peste negra realmente fue Mr. Niebla, Negro Casas y Heavy Metal. Pero pues obviamente el estilo de Heavy Metal era un poquito diferente al Negro Casas y a Mr. Niebla. Y quien se hizo el conjunto con ellos fue el felino. Ya después pues ya se fue integrando Bárbaro el Cabernario y todo eso. Pero el concepto como tal inició por mi papá y pues obviamente antes de llegar a la peste negra pasaron por muchísimos nombres previos los guapachosos que llegaron con la peste negra. Pero la peste negra no era de, ahora sí de mugrosos o así, sino como la enfermedad, el anunciador Gaitán, mucha crema. Una vez en la Arena México, él los presentó así como la peste negra. Y ya de ahí se fue quedando. A mí lo que me comentó mi papá es que le mencionó al señor Gaitán en una plática así. Y eso, esa parte de que pues eran como guapachosos, como mugrosones y así. Y pues ya de ahí fue naciendo como que el concepto de la peste negra hacia la enfermedad. Y ya poco a poco la fueron adoptando y adaptando obviamente a las pelucas, al ropaje de basureros, etc. Pero en sí nació por el tono de piel, por el color de piel de ellos. Fue como fue naciendo el concepto de la peste negra. Y muy bien, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video, no te vayas sin dejarme un like. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Ayúdame a llegar a la meta de los 100 mil loquillos. No te vayas sin dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Y sin nada más que agregar, te habló el medio lunático. Y nos vemos en la próxima. No te vayas sin dejarme tu opinión.